Comunique al mundo la estupidez de la batalla y el truceso. La puesta en escena contemporánea del clásico Antígona del dramaturgo David Gaitán ha inaugurado la 66ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Estar viendo al frente el monumento y tu escenografía y levantas un poco la mirada y entonces tienes el cielo y las estrellas, es una locura, la verdad. Pensar que estás representando un mito griego en el lugar en donde por primera vez se representaban los mitos griegos, es decir, atraviesa muchísimo. Si a eso le sumamos el encuentro que va a significar el festival y la gente después de lo mismo de la contingencia en un lugar con una carga ritual tan grande como es el Teatro Romano de Mérida, pues no exagero cuando digo que va a ser de las experiencias más memorables de mi vida. Más allá de la dicotomía entre las leyes divinas y humanas, la Antígona de David Gaitán invita a reflexionar sobre la democracia, la justicia y las formas de gobernar e intenta alejar al espectador de la idea maniquea de que la política es blanca o negra. ¿Justicia? La justicia es un imposible Antígona. ¿Piensas que eres dueña de ese concepto? David apela a los grises, a los matices y esto baña toda la obra, baña a todos los personajes. El mío concretamente, que es el de Antígona, pues vamos a encontrar que sigue manteniendo ese carácter heroico al que estamos acostumbrados, pero también la Baja Tierra. Entonces de repente esta Antígona a veces se la va a ver, bueno, pues terca, empecinada en alguna cosa o hablando con alguna contestación que dices, no todo es esa rectitud, también tiene sus momentos de sombra, como tenemos todos, pero sí que es verdad que a lo mejor no los hemos visto en el caso de Antígona. Ya es tarde, esta acción es mía y no me interesa compartirla con una cobarde. En este escenario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Caetán ha tenido que hacer algunas adaptaciones a la obra para seguir las recomendaciones sanitarias por la pandemia. Lo enterraste y te toca morir. Listo, terminamos. Hacer teatro con distancia entre las personas nos es muy complicado, nos es muy ajeno, no solamente porque el drama lo pide, sino porque somos gente de afectos desbordados, que además al poner la fragilidad sobre la mesa, que es lo que te pide un proceso teatral, de pronto lo que la contingencia pide al tener una mascarilla, al no poder tocarte, al mantener distancia, pide un poco también eso, como que uno se guarde los afectos y la manifestación de los mismos. Entonces hay una especie de contraimpulso con lo que significa hacer teatro versus lo que la ley y la situación sensatamente están pidiendo. Yo espero que esta antígona para el espectador tenga de especial la sensación de que no está asistiendo a una experiencia académica o museística, sino que está asistiendo a una experiencia que le habla directamente sobre sí mismo, sobre su entorno, sobre la capacidad o imposibilidad de entender el mundo de manera compleja y que le represente un vuelco intelectual y emotivo. Si eso sucede, ya ganamos. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.